Buenas y estupendas tardes tengan todas y todos ustedes, amigas, amigos, pues el motivo, el motivo de esta intervención es para hacerles una atenta y cordial invitación y a la vez pedirles, pedirles de favor que se sumen a una causa que está lastimando a nuestros hermanos, a nuestras hermanas del Estado de Guerrero. Déjenme decirles que allá en la Escuela Federal Miguel Hidalgo, localizada en la esquina conformada por las calles Morelos y Manuel Doblado, maestros de esa institución educativa están montando un centro de acopio de víveres para llevar a nuestros hermanos en desgracia de la ciudad de Acapulco, Guerrero. Les invitamos, les pedimos de favor que apoyen, que ayuden, hay que llevar amigas, amigos, pues sobre todo alimentos enlatados, artículos pues que no sean pues perecederos como puede ser papel de baño, jabón, pero sobre todo alimentos, alimentos enlatados, es más, lo que ustedes busquen llevar, pero que pueda servirles a nuestros hermanos en desgracia. El centro de acopio en estos momentos ya está abierto. Maestras y maestros de corazón noble están recibiendo ya todos los artículos que ustedes puedan llevar. Estarán hasta las 7 de la noche de hoy, de hoy viernes 27 de octubre y el día de mañana estarán ya en Acapulco entregando a quien corresponda pues todos estos apoyos que ustedes puedan generosamente donar y desde luego con ello ayudar a nuestros hermanos en desgracia allá en Acapulco. Ustedes lo han visto a través de los medios electrónicos de comunicación, desafortunadamente el bonito puerto de Acapulco quedó totalmente destrozado. Son, son, son invaluables las pérdidas materiales, pero sobre todo ahorita la urgencia, la urgencia que muchas de nuestras hermanas y hermanos en desgracia pues requieren de nuestro apoyo. Las y los penjamenses siempre hemos sido solidarios con nuestros hermanos en desgracia y hoy pues no debe de ser la excepción. Les recuerdo, en la Escuela Federal Miguel Hidalgo localizada en la esquina conformada por las calles Manuel Doblado y Calle Morelos, hay un centro de acopio para recibir víveres, para recibir apoyo, que las y los maestros que las y los maestros de esta noble institución educativa habrán de estar llevando el día de mañana a nuestros hermanos en desgracia allá en la ciudad de Acapulco. Amigas, amigos, vamos a participar, un granito de arena puede conformar una gran montaña. Y vuelvo a reiterarlo, las y los penjamenses jamás, jamás de los jamases hemos sido ajenos a la desgracia. Somos solidarios, los esperamos amigas, amigos, ahí nos vemos.